Aceptémoslo, la envidia existe antes que las pedidas de mano, por eso, para no perder esa costumbre ancestral, la envidia vuelve cada 3 meses y más fuerte que nunca, porque el BSP sortea 4 millones de bolivianos entre todos sus ahorristas, la promo millonaria la compartimos contigo, BSP Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia S.A.